UNED, formación permanente. Mediación, un curso en el marco de los programas de posgrado y desarrollo profesional con estructura modular que ofrece en este curso 2020-2021 la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Son cursos en los que se ofrecen itinerarios desarrollados en módulos que conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles, títulos propios de la UNED. Esther Souto Galván, Catedrática de Derecho, profesora de la Facultad de Derecho de la UNED, es la directora de este curso de mediación. Profesora, ¿qué tipo de formación nos ofrece este programa modular centrado en mediación? Bueno, el curso realmente lo que busca en sus distintos recorridos, porque es un curso modular con 27 módulos y las diferentes mediaciones, ya que se puede partir de un curso básico como es la mediación y conocer sus instrumentos. La mediación estamos hablando como concepto, como un instrumento para la resolución de conflictos. Además, no hay que olvidar que con la irrupción de la crisis del COVID, que desgraciadamente ha marcado un punto de inflexión en nuestras vidas. Vamos a ver que han aumentado los conflictos en los diferentes ámbitos, en el sanitario, en el familiar, en el civil y mercantil. Por lo tanto, en este aumento tristemente de conflictos, que vamos a ver que lo encontramos en cualquier situación habitual y cotidiana, pues aparece la mediación, como he dicho antes, como un instrumento para poder resolver o prevenir estos conflictos. Por lo tanto, el curso está diseñado para capacitar a aquellas personas que en sus diferentes ámbitos, porque, como he dicho, es en cualquiera de los ámbitos en los que surge un conflicto, surge una mediación. Y, por lo tanto, en este curso, a través de sus distintos itinerarios, se puede ser experto en mediación, en mediación civil y mercantil, que además se cumplen los requisitos para poder inscribirse en el registro estatal del Ministerio de Justicia de mediadores civiles y mercantiles. Mediador familiar, que también en sus distintos itinerarios, tanto de experto especialista y máster, también da esa capacitación para inscribirse, no en un registro estatal, porque no existe, sino en los registros autonómicos, como es el de Cataluña y diferentes comunidades autónomas. Hay cursos de mediación internacional. O sea, más que cursos, son itinerarios en los que consigues el título, como decía, de experto, de especialista y de máster. El máster es en mediación internacional, en mediación en general, mediación civil y mercantil. Y, por tanto, pues, digamos, si empezáramos desde abajo, con los distintos expertos, experto en mediación policial, en mediación medioambiental, mediación comunitaria. Es decir, cualquier persona que esté interesada en prevenir o resolver conflictos, tanto en su ámbito laboral como en su ámbito familiar o comunitario puede acudir, bueno, a estudiar o a participar como estudiante en este curso modular. Efectivamente, nos ofrece distintos itinerarios y aborda, pues, todos los aspectos y ámbitos de la mediación. Nos ofrece, pues, itinerarios de experto, 20 créditos ECTS, también de especialista, 30 créditos ECTS y máster, que sería la culminación. En este caso, además, dos títulos diferentes de máster, uno en mediación y el otro máster en mediación familiar civil y mercantil, 60 créditos ECTS. Todo ello con la metodología y las herramientas de la Universidad Nacional de Educación a distancia. Me gustaría que nos hiciese algún apunte sobre esta metodología, porque en otras convocatorias del curso, pues, había unas prácticas, digamos, presenciales. Entonces, Esther Souto Galván y en la actual coyuntura, pues, esto lo han resuelto de otra manera. Sí, las hemos convertido a prácticas virtuales, pero ya con una experiencia, porque otro de los módulos es la mediación por medios electrónicos, que ya comenzó hace unos años y desde entonces nosotros ya utilizábamos prácticas, tanto presenciales, para aquellos alumnos que podían desplazarse a la sede central o a los distintos centros asociados, y aquellas personas que no lo podían hacer presencialmente, se realizaban mediaciones virtualmente mediante un sistema en el que se conectan las dos partes implicadas en un proceso, se simula un proceso de mediación y se conectan dos partes involucradas en esa mediación y el papel de mediador. Los estudiantes en cada una de esas sesiones pueden hacer el papel en un caso de mediador, en el otro de las partes, para ver si conocen esas herramientas y los principios que deben aplicarse para poder realizar estas mediaciones electrónicas que, como he dicho, sustituyen perfectamente a las mediaciones presenciales. El curso comenzará en diciembre y, como son muchos módulos, si se pueden elegir distintos itinerarios, pues concluirá en el mes de octubre del próximo año, del 2021. Información y matrícula a través de la Fundación UNED, fundacion.uned.es. La directora, como les decíamos, la profesora Esther Souto Galván, catedrática de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNED, pero hay un amplio abanico de profesores implicados en este curso, Esther Souto Galván. Sí, así es, porque realmente al ser un curso dirigido al aprendizaje y al conocimiento de la mediación, no solo contamos con profesores que para la parte teórica son perfectos, de la sede central y de otras instituciones, sino también con personas que están cualificadas como mediadores y que ejercen la mediación. Creo que es imprescindible para que este curso, aparte de esa parte práctica que hemos contado anteriormente, pues se vea la realidad de estas mediaciones y que cuando terminan realmente se sientan capacitados, no solo con conocimiento, sino también con una práctica como la que hemos hablado, para poder ejercer esta profesión que, aunque lleva muchos años ya en práctica, creo y espero que va a continuar y que cada vez nos sustituiremos más la jurificación por la mediación como resolución de conflictos. Mediación, un programa de posgrado y desarrollo profesional con estructura modular que les ofrece la Universidad Nacional de Educación a Distancia en este curso 2020-2021. Información y matrícula a través de la Fundación UNED, www.fundacion.uned.es. a través de la Fundación UNED, www.fundacion. Terry